Un invitado, un querido compañero, que ya lo hemos entrevistado en otras oportunidades, pero nos pareció que en esta coyuntura, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista político y de política internacional, como veníamos hablando, se hace necesario compartir con él algunas reflexiones. ¿Cómo estás, Rachid? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una vez más grande. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Rubén Panessi, María Belloni, Guillermo Varela que te habla. Jorge, están en este momento anunciando Alberto, Axel, el jefe de gobierno de la ciudad, una extensión de la cuarentena hasta el 2 de agosto, con una salida escalonada de la cuarentena. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, estuvimos discutiéndolo ayer con Axel durante cuatro horas, con quien siempre tiene la amabilidad de invitarme, en un grupo de expertos. En realidad yo no soy experto de nada, porque creo que al virus lo estamos conociendo, nos estamos pegando cada piña nosotros y el virus, que es maravilloso, pero el tipo saca la derecha, nosotros un átrica, pero ahí andamos conociéndonos, no sabemos totalmente algunos comportamientos del virus, pero sí analizamos, como se analiza, sanitaria y epidemiológicamente, en periodos largos de trabajo, digamos. Lo que puedo decirte hoy es que si nosotros no hubiésemos tenido los dos meses de ventaja y de gobierno nacional que tuvimos, gracias al triunfo de octubre del pueblo argentino para desplazar el neoliberalismo y dos meses para ver cómo evolucionaba hacia Europa y Estados Unidos, y gracias a que teníamos ese gobierno popular en vez del gobierno neoliberal, pudimos armarnos para la batalla, la batalla que está siendo muy dura, que está siendo el conjunto del pueblo argentino, muy sacrificada, tanto sacrificada por los que trabajan, y trabajamos en médicos, en trabajadores de la salud, cajeras de supermercados, choferes de colectivos, de colectores de basura, agentes de seguridad, maestros que reparten comida, la gente de los comedores, la verdad, la respuesta del pueblo argentino ha sido maravillosa, y tomamos una decisión temprana, que es muy difícil medir para festejar, porque es contrafáctica, nosotros calculamos, según nuestros matemáticos, físicos matemáticos, hemos ahorrado 14.000 muertos en la Argentina, es una cifra, pero claro, no se puede festejar 14.000 muertos que no fueron, en todo caso, festejamos que no fueron, pero tampoco podemos festejar, porque no podemos demostrarlo, porque no sucedieron, entonces, esto es medio difícil de explicar, pero esto es una batalla que le dio el pueblo argentino, en medio de un ataque del enemigo, que nunca cesó, ni cesa hoy, que durante tres meses estuvieron pidiendo que levantemos la cuarentena, y hoy que abrimos un poquito la ventana, nos estamos pasando a la fase 2, ayer lo discutimos a fondo, en realidad, si tuviésemos que decidir que estamos haciendo, estamos pasando a la fase 1 y media, para que las familias que no comen, tienen que os quiten, tienen que rebuscársela, y que no hemos podido llegar totalmente, o que el IFE no les alcanza, o que la bolsa de comida no les alcanza, o que se les está haciendo muy dificultoso, puedan abrir un poco sus puertas, y poder acceder a una vida un poquito más digna, pero estamos en fase 1 y medio, ni siquiera estamos en fase 2, y esto va a ser un poquito largo, y va a ser una cuarentena que se va a extender, hasta que tengamos la vacuna, y la vacuna la vamos a tener seguramente recién para fin de año, así que estamos en esta situación, con un gobierno que sigue cuidando la salud, un AMBA que se sigue poniendo de acuerdo, más o menos, con dificultades de pelear, pero para los sanitaristas, el AMBA es una unidad sanitaria, más allá que tenga dos gobiernos, tenga dos economías, tenga en un lado 3 millones, y en otro 13 millones de habitantes, para nosotros los sanitaristas, es una unidad sanitaria, y como el único remerio que hay en la cuarentena, uno no puede darte un remedio para el hígado, y desocuparse del pulmón, porque el organismo es un sistema, bueno, el AMBA es un sistema, y por eso, hacemos tantísimos esfuerzos, por acordar, digamos, ¿no? Jorge, hay la posibilidad, ¿tiene la posibilidad, tanto el gobernador, como el jefe de Perú, como el presidente Alberto, si los números se dispararon, o si hubiera, algún... Cerramos automáticamente, nuevamente la corrección. ¿Tiene esa facultad? Absolutamente. Cierre automático, porque en realidad, mirá, nosotros estamos... Yo que soy un viejo dinosaurio, ustedes saben, tanto del serenitarismo, de que es cabillista, como de la militancia política. Yo estoy tan orgulloso de nuestros científicos, de nuestra gente, de nuestros trabajadores. Acá nadie dice, por ejemplo, que las clínicas y hoteles sindicales, están prestando un gran apoyo a los sistemas de aislamiento y también de internación. Hemos hecho cuatro hospitales que he tenido sin familiar durante cuatro años, porque la persona que gobernaba la chica esta, que gobernaba la provincia de Buenos Aires, decía que no hacían falta hospitales. Pusimos ocho hospitales modulares nuevos. Yo les voy a dar un dato espantoso, miren. Si nosotros no hubiésemos hecho lo que hicimos, con las camas de terapia intensiva que hoy teníamos ocupadas, estaríamos saturados. Sí. Como las duplicamos... Esto es un dato, es un dato que nos golpea, ¿eh? Si nosotros no hubiésemos duplicado los niveles de cama, hoy estaríamos saturados. Y eso significa... Eso significa, digámoslo con todas las letras, que había que elegir entre el que vivía y el que no vivía. Porque al no tener... No, no, esta es la ilusión... Claro. Esa es la ilusión de la física que tienen que ser los médicos. Eso se llama elcanacia normativa en otro lugar del mundo, que hasta le pone el nombre a ese tipo de discriminación que es letal, digamos, ¿no? Se llama elcanacia normativa, por ejemplo, en Europa, ¿quién vive y quién no vive? Cuando, por ejemplo, después de los 70 años, muchos sectores se quedan sin seguridad social y no le siguen haciendo diálisis renal, ¿no? Así que esto sucede en el mundo. Yo quiero decir esto para que sepamos que un gobierno nacional y popular, un gobierno de raíz peronista, un gobierno como el nuestro, que uno pueda tener muchas fallas, descubrirle muchas cosas, ¿cómo está manejando la verdad? La verdad es que todo eso se diluye cuando aparece la imagen de Macri y la roda esta que manejaba la provincia. María Belloni te quería hacer una pregunta, ¿por qué? Sí, cómo no. Hola, Jorge, buenas tardes. Gracias por este insuflarnos positivismo y optimismo y todo, pero yo voy a hacer la pregunta incómoda. No, nunca es incómoda. A veces la respuesta es incómoda. No, hombre, claro. No, por eso me tomo el atrevimiento y me atajo agradeciéndote esta visión que está tan clara y además que tiene que estar tan presente porque tiene que estar vigible. Eso hay que decirlo. Sí, claro. Como decía Escalabrile, no hay que decir esto. Como decía Escalabrile, no se trata de elegir entre la caja de San Gabriel pero se trata de elegir entre la caja de la caja de la caja de la caja y así que no hay mucha duda, digamos, en eso. Muchachos, bajamos la vecivuela. Eso es un concepto que en las bases está muy claro, ¿no? O sea, sabemos que... Más o menos, no sabes que el 2015 está muy cerca y esto sucedió en el 2015. Sí, 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 sí. No, yo lo digo porque nosotros somos militantes populares, hacemos soya populares, estamos en contacto directo con las problemáticas más espantosas, ¿no? Lo sé, lo sé. Lo sé y por eso tanto cariño pongo de salir con ustedes al aire. Gracias. Bueno, la pregunta. Por ejemplo, una de las contradicciones porque vos decís, los sanitaristas entendemos a Lamba como una comunidad sanitaria y todos sabemos eso. Nosotros también lo entendemos así porque somos quienes circulamos y trabajamos y tenemos que ir de un lado al otro y no cambia la vida una vez que uno traspasa la General Paz. Eso es así, es así en la realidad. Esa es una realidad. Lo que también es una realidad es las diferencias de política en las intendencias. Por eso la diferencia entre Quilmes en Villa Azul y Avellaneda no por los gobiernos de ahora que son los dos de nuestro de nuestra fuerza política sino por el anterior. Serraresi fue gobernador fue intendente de Avellaneda pero en Quilmes gobernaba Martíniano Morena un gastronómico gobernaba Martíniano Morena Sí, Martíniano Morena el que se había caído el que pensó que el Pozo de Banfield era un pozo en el asfalto Entonces la pregunta es esta porque la población las personas estamos directamente influenciados digamos o determinadas digo una palabra más fuerte determinados según en dónde están viviendo por ejemplo Vicente López que gobierna Jorge Macri la municipalidad tiene una deficiencia en la atención pasmosa pero escandalosa es una cosa horrorosa entonces alguna de las preguntas que nos o la diferencia entre mismo la provincia de Buenos Aires y la rata como le decimos acá cuando la rata hace permiso para que la gente salga a correr y Kicillof está haciendo permisos para que la gente salga a trabajar no a bueno entonces eso también lo sabemos pero una de las preguntas por ejemplo que atañen al gobierno nacional y a los entes de regulación es que y que nos preocupan en las bases es por ejemplo el tema de los supermercados de los contagios en los hipermercados sabemos que la cadena Koto es la que más contagios tiene y ha habido además hechos en donde el mismo Koto sale a obligar a los empleados a trabajar bajo condiciones que no que no que no son buenas y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué que se hace el pequeño comerciante? ¿por qué me caen con la ley entera al pequeño comerciante o al mediano comerciante y Koto se sabe que no cumplen los protocolos Koto como tantos otros ¿no? los intermercados etcétera se sabe que no cumplen con los protocolos y no les cae nadie y siguen abiertos y siguen haciendo digamos o sea se manejan con impunidad ¿eso se discute? o sea ustedes como médicos sanitaristas o como expertos discuten obviamente obviamente que se discute y la verdad es que lo que vos decís de Koto y los algunos supermercados es tan cierto que en algunos vos ves la cola con distanciamiento social y tienen cupos por metros cuadrados de tantas personas que pueden tener adentro esto esto es claro mirá yo trabajo mucho con un gremio que tiene los y los repositores que es el gremio de Molineros el gremio de Molineros tiene filiados los repositores porque los repositores son de los grandes molinos de Molino Río de la Plata y otros lados entonces de las grandes cadenas alimenticias así que tengo un contacto muy estrecho y justamente ayer le planteaba yo a mi gobernador dos cuestiones que tienen que ver con esto que aumentemos los testeos en los cañones que llevan la mercadería en los choferes porque los choferes que llevan la mercadería de materia prima están contagiando las plantas de producción de alimentos esto por un lado esto hemos tenido que cerrar plantas enteras y también hemos tenido que cerrar supermercados por el contagio de los repositores lo hemos exigido y se han cerrado supermercados o sea que hay controles cuando se produce esto a partir de un decreto muy fuerte que pasó medio desapercibido pero no sé si ustedes lo conocen de que el coronavirus mientras dure hasta la quinta fase de la pandemia y después de 60 días que termine la quinta fase sigue siendo mejor dicho se ha establecido que es una enfermedad profesional ¿sabías esto? no la verdad que no si, si, si yo lo sabía pero no con este nivel a partir de que este decreto determinó de que es una enfermedad profesional ante el menor caso de contagio de un trabajador dentro del intermercado ese intermercado automáticamente tiene que licenciar a todo su personal y mandarlo a la cuarentena obligatoria lo cual ha determinado que muchos hipermercados tengan que cerrar en función de esta situación o sea que si estamos sobre eso también sabemos que hay una demanda social fuerte pero yo quiero decirles que cuando decimos que se va a abrir la cuarentena a uno y medio les estoy diciendo que ahora vamos a empezar a convivir con otras formas de confrontar esta etapa pandémica vamos a empezar a convivir con entradas y salidas porque estamos viendo en el mapa mundial esto de los rebrotes los rebrotes son de otras características del bicho el bicho nos está haciendo alguna jugarreta los rebrotes no son iguales a los brotes que hemos tenido antes es más hay rebrotes que se introducen en alguna zona en forma masiva como en Florida por gente que viajó de Nueva York y resulta que en Nueva York esa misma gente cuando volvió no contagió y sin embargo todavía no sabemos si el virus produce inmunidad o no produce inmunidad esto más los tres días que el virus ni siquiera nos alerta o la cantidad de gente que tiene coronavirus y que no tuvo un síntoma hace que el virus sea de circulación comunitaria plena por lo tanto el uso del barrijo y el distanciamiento físico aún familiarmente cuando se vaya abriendo favoritivamente debemos conservarlo junto con el barrijo y el alcohol durante muchísimo tiempo hasta que tengamos la vacuna también tenemos algunos indicadores que son menos específicos para la gente pero este indicador hace nosotros una semana tampoco salió publicado de que bajamos el índice de letalidad por el debajo de Corea que era el más bajo del mundo así que lo hemos bajado y hoy tenemos pese al aumento de los casos una menor demanda de cámaras de alta intensiva que antes o sea estos dos índices son los que permitieron o no permiten que pasemos a la fase de una y media esto que parece una cuestión muy técnica en realidad es la que permite tomar decisiones porque lo que estamos viviendo hoy en función de los números es una foto de hace 14 días y no la foto de los 14 días que hemos trajido hasta ahora perfecto una preguntita perdón perdón una preguntita chiquita más chiquita me tiene porque no ha sido más incómoda tu pregunta estoy esperando la pregunta incómoda que son las que más me gustan y resulta que no me haces ninguna pregunta incómoda bueno no no sí incómodo incómodo hubiera sido si ustedes no hablaban de esto con no con no bueno pasamos de pantalla pasamos de pantalla la preguntita si es sobre las secuelas de quien ha tenido coronavirus que que certezas hay hasta ahora porque había leído que podrían ser daños neurológicos digamos hay tanto dando vueltas mira si hay un daño nosotros hemos tenido personas con 90 días de respirador yo les voy a explicar algo que todavía es muy técnico pero ustedes van a comprender si tuvieron alguna persona cerca que alguna vez tuvo una se refiere con corazón extracorpóreo cuando alguien coloca un paciente en un respirador automático ARM la asistencia respiratoria mecánica está inyectando oxígeno en forma continua el organismo no está en condiciones o no está preparado por lo dicho si está en condiciones pero no está preparado para recibir en forma continua la misma cantidad de oxígeno cuando vos dormís no requerís el oxígeno cerebral que requerís cuando estás pensando y no requerís el oxígeno cerebral que necesitas cuando estás corriendo son tres oxígenos diferentes sin embargo cuando vos estás en asistencia respiratoria mecánica tenés flujo continuo de oxígeno que obviamente te produce cuando te sacan y tener la sorte de salir de esa situación de coma en la cual te tenemos que llevar para que puedas estar con la asistencia rápida todavía con alguna secuela intelectual cognitiva los maridos y las mujeres te van a decir mi esposo no es el que era antes mi mujer no es el que era antes está irritable está dispersa y esto más o menos como en el corazón extracorpóneo tarda un año un año y medio a recuperarse esto es un dato de la realidad las otras secuelas que estamos evaluando son las secuelas respiratorias aquellos en el destaque masivo del virus sobre los respiratorios que suele dejar menor capacidad respiratoria a aquellos que ya tenían afecciones previas por otro lado por ejemplo si alguien tenía un EPOC va a salir como un EPOC más importante y por otro lado estamos observando personas que entran directamente a terapia intensiva sin ninguna enfermedad previa esto por eso digo el virus el virus nos juega cada trompa en el mentón y es mentira que los jóvenes no se infectan tenemos en terapia intensiva personas muy jóvenes hasta niños que se nos han muerto y hasta adolescentes de 17 años sí eso es importante querida porque viste como es cierta tendencia a la inmortalidad que tienen los jóvenes y bueno tengamos en cuenta que también los afecta Jorge estás vos también diciendo algo que no se dice mucho y es alguna de las consecuencias que la constitución de 1994 produjo en el sistema sanitario argentino y que tiene que ver con lo que vos llamas municipalización o segmentación ¿por qué no explicas un poquito esto? porque es algo que nosotros tenemos que tomar en la agenda ¿no? la constitución bueno esto sería largo para charlarlo pero la constitución de 1994 que es una constitución neoliberal aunque incorpora acuerdos internacionales con valor constitucional que son importantes como el pacto de San José de Costa Rica lo único más importante es lo que viene de afuera y los pactos internacionales que son marcos internacionales a los cuales podríamos acudir fue la constitución pero hablando de la constitución el sistema sanitario figura un solo artículo sobre la salud y habla de los consumidores o sea que para esa constitución todos en vez de ser pacientes son consumidores o sea si hay consumidores hay mercados esto como decir estamos en la vez estamos en el horno decimos nosotros porque además esto fragmenta el país municipaliza los servicios hospitalarios entonces el intendente de Loma de Zamora no tiene problema tiene 600.000 habitantes pero el intendente de Piranés Formosa quiere tirarle el hospital al primer médico que pasa porque no sabe qué hacer con eso en realidad lo que ha hecho esa constitución ha sido determinar un país injusto donde el chico que nace en Aymara tiene 5 años menos de expectativa de vida que el chico que nace en Capital Rosario Córdoba Mendoza entonces nosotros tenemos que luchar por una nueva constitución nacional que implique derechos porque además de fragmentar el país en ese sentido lo fragmentó en la educación permitió la entrada de las escuelas express permitió la entrada de las prepagas todo el mecanismo de los 90 a las a las a las sociales sindicales permitió la tercerización de los servicios hospitalarios o sea se mercantilizó la salud rompiendo el paradigma carriñista el fortalecimiento de la salud cambiándolo por la cronificación de las enfermedades y la atención la cronificación de las enfermedades y la atención de la enfermedad como paradigma de la salud no es nuestro paradigma nuestro paradigma es que los médicos no tenemos nada que hacer en la salud el mejor pan de salud es agua corriente que lo haca las vidas y las bacterias son pobres causas de enfermedades hablar de la miseria la pobreza y la exclusión social y si los avances científicos tecnológicos no están a su servicio del pueblo no sirven para tres conceptos de carrillo donde los médicos no figuramos y están todos referidos al fortalecimiento de la salud bueno vos sabés que ahora que mencionás esta constitución yo me acuerdo la soledad del obispo de Nevares te acordás que poquito tiempo después falleció y justamente cuestionaba todas estas cosas que esa constitución no contemplaba bueno yo lo discutí mucho porque yo viví 20 años en Neuquén mis cinco hijos son Neuquinos con don Jaime tuvimos don Jaime fue el que me llevó a mí a conocer las medicinas ancestrales y meterme y meterme en la comunidad de Mapuche gracias a don Jaime ya que yo no soy religioso don Jaime conmigo tenía estas discusiones yo te digo una vez por semana bueno te agradecemos muchísimo la conexión el contacto fue muy esclarecedor y viste muchos aportes y aportaste también algo que nosotros venimos diciendo de siempre hay que tener una agenda propia el campo popular tiene que tener una agenda propia y no seguir todo el tiempo la agenda que nos proponen los enemigos es la única manera de recuperar la iniciativa por eso la agenda propia de la militancia tiene que ser el marco estratégico sin exigirle al gobierno que lo cumpla sino tratando de construir los caminos para que pueda transitarlo muchísimas gracias Jorge Rachid un abrazo fuerte